Amigos, amigos de YouTube, bueno, hay temas de mucho que hace tiempo que yo lo había sacado ya, entonces ahora con estos temas nuevos que están saliendo pues podemos confirmar que toda la vida y los videos que yo hice tenía razón. Amigos, se recuerdan que yo cuando hice un video de esta muchacha Vilma que andaba con la Eva, había rumores de que Cucho le daba algo a Eva para que le haga los planes con esta Vilma y había rumores que me decían que él se la llevaba al hotel. Bueno, la gente nunca me creyó, ahora salen los videos de China, imagínense que China dice que le fueron a pedir permiso a la mamá con el pretexto de ir a grabar videos y mentira, la fuera y la metieron en un hotel. Y la misma historia, yo les dije en un video que me habían contado la gente, los rumores que supuestamente la Eva iba a sacarla a la Vilma para ir a hacer videos, que se iban a hacer videos a tal parte y tal mentira, se la llevaban al hotel, entonces ya se venía desde hace mucho tiempo que Cucho utilizaba esa maña para poderse sacar a las muchachas con pretexto de hacer videos y se las llevan al hotel. Imagínense, ahora la China dice que el Cucho fue a pedirle permiso a la mamá para ir a hacer unos videos y fueron con el patrón y la llevaron directamente al hotel. Así que amigos, ahí están las personas que no sabían cómo es que ellos siempre hacen y no solo él, sino que mucha gente han hecho lo mismo. Como el tal Soy Miguel, en el canal de Eddie, todos sus canales han hecho lo mismo. Van y le dicen, señora, mande a su hija que vamos a hacer unos videos a tal parte, mentiras, la llevan hacia el hotel a hacerle esa ñaca ñaca. ¿Y qué hacen? Sacan 100 quixales y le dicen, aquí está todo maturía de trabajo. ¿Y con qué pagan eso? Con la gente de buen corazón que manda dinero de Estados Unidos, amigos. Así es como funciona el mundo del jabalí, de los videos ahí en ese pueblo. Entonces el Cucho ya tenía, pero mire, para esas mañas ya tiene. Por ejemplo, mire, también hizo lo mismo hizo con Sandra. Le dio 200 quixales para revolcarse con ella. Amigos, el Cucho, mire, para mantener al hijo y a la mujer no tiene. Por eso que la gente, los secretores, tienen que mantener a Grisele. Hacerle, comprarle terreno y hacerle casa. Y mantenerla. ¿Por qué? Porque el hombre, lo único sueldo que le alcanza a él es para andar pagando muchachas y sacándolas y llevándolas al hotel. Y la gente, ¿cómo apoya esto? ¿Cómo le gusta ayudar a mandar dinero para eso? Ustedes mismos promueven a que esta gente siga abusando de esas muchachas. Porque cuando Vilma era, era menor de edad. Ahora la China, no sé si sería mayor o menor de edad, pero igual, lo mismo hacían. Así que amigos, espero que les guste el video y entiendan de que Cucho, eso lo ha hecho siempre. Lo hizo con Vilma y eso lo dijeron en un canal. Por eso que se la quitaron a Vilma y ya no le dieron a Eva para que grabara videos. Y así que todas esas muchachitas así salen. Le dicen a la mamá, mándela para hacer un video, que vamos a ir a hacer unos videos y la vamos a pagar el día. Mentira, se la llevan es al hotel. ¿Con qué? Con la complicidad con los dueños de los canales. Y ahí en ese canal de Eddy, cuántas muchachitas así les hicieron y se las metieron al hotel. Toma, aquí está tu día de trabajo. Aquí solo venís a hacer el yacañaca y ya te ganaste el día. Facilito. Amigos, comenten, opinen, suscríbanse. Pero los que apoyan y promueven esto son los mismos suscriptores que mandan dinero para eso. Para que esta gente se dedique a eso, a estar aprovechándose las pobres muchachas menores de edad. Amigos, nos vemos en otro video. Bye, bye. Amigos, nos vemos en el video.